Hoy en día es muy probable ver publicidad de productos de belleza que llaman mucho la atención y que además prometen resultados extraordinarios. Bueno, pues esta clase de productos no son nada nuevo. Ya en el pasado la publicidad de este tipo de tratamientos y cuidados de belleza atraían a muchos. Estos son algunos llamativos productos de belleza de finales del siglo XIX y del siglo XX. Máscara facial de Madame Rowley Esta máscara, patentada en 1875, estaba hecha con caucho flexible de la India y prometía eliminar todas las imperfecciones faciales, blanquear el rostro y hacer que éste luciera más brillante. Se ataba a la cabeza y se debía usar tres veces a la semana durante la noche, provocando que el rostro transpirara o sudara, lo que lograría suavizar y aclarar la piel. Decía que era fácil de usar, que estaba recomendado por los mejores médicos, que reemplazaba el uso de cosméticos y que además era más barata que el uso de otros productos como polvos y lociones. Finalmente, esta máscara facial perdió popularidad debido a que existían altas probabilidades de asfixiarse mientras se dormía. Máscaras de caucho vulcanizado A principios del siglo XX, las máscaras de caucho vulcanizado eran muy comunes. En el libro Higiene del Rostro y Guía Cosmética, del año 1917, se presentaban una serie de estas máscaras para partes específicas del rostro, y se consideraba que eran muy efectivas en la limpieza y purificación de la piel, ya que prevenían los puntos negros, las arrugas, las erupciones cutáneas, entre otras afecciones de la piel. Aunque advertían que el uso de esta máscara debía incluir otro tratamiento, ya que de otra forma la piel se volvería flácida. La máscara se debía lavar con agua caliente, luego con agua fría y ácido bórico, y después se guardaba en un lugar protegida del polvo. Removedor de pecas En la década de 1930, se hizo conocido un tratamiento para eliminar las pecas, congelándolas. Primero, el paciente debía usar un artefacto que tenía varillas metálicas con tapones herméticos que protegían los ojos, se les tapaban las fosas nasales y tenían que respirar a través de un tubo. Luego lo que hacían era aplicar dióxido de carbono o hielo seco, que congela el tejido de la piel y que la puede quemar si se da una exposición prolongada. Se dice que éste se aplicaba en cada peca durante 3 segundos. Después usaban un pequeño instrumento similar a una cuchilla para aflojar o quitar la pigmentación del rostro. Pasadas una semana o dos, el lugar de la piel que era tratado sanaría y no tendría pecas. Dicen que este procedimiento de eliminación de pecas era muy doloroso. La aplicación del frío pica mucho y la posterior muerte del tejido es bastante dolorosa. Máscara de hielo para la resaca Este producto de la compañía de cosméticos Max Factor fue desarrollado inicialmente para ayudar a las actrices de Hollywood a refrescar sus rostros. El tiempo que pasaban ellas en el calor y bajo las luces de los estudios causaba que sus rostros se vieran cansados y usar agua fría u otro medio de limpieza dañaría el maquillaje. Así que esta máscara que tenía cubos de plástico que se llenaban con agua y que luego eran congelados les permitía refrescar rápidamente su rostro antes de la siguiente escena. Pero poco después, este producto también fue adoptado por aquellos actores y actrices que disfrutaban de las fiestas para refrescar su rostro durante la resaca. Así fue como empezó a ser conocida como máscara para la resaca. El fabricante de hoyuelos En la década de 1930, la popularidad de los hoyuelos en las mejillas dio paso a la aparición de un fabricante de hoyuelos en 1936. El dispositivo consistía en un resorte facial que llevaba dos pequeñas perillas o botones que presionaban las mejillas. La creadora de este producto, Isabella Gilbert, recomendaba usarlo dos o tres veces al día, durante cinco minutos, además de aconsejar leer o reír frente al espejo mientras se usaba. Este producto, al igual que otros similares, aseguraba que también ayudaba a la circulación del rostro, a eliminar la barbilla doble y a restaurar el contorno juvenil. Para algunas mujeres, este producto era genial, porque se podía usar en cualquier lugar. Sin embargo, en 1947, la asociación médica estadounidense descubrió que el fabricante de hoyuelos estaba relacionado con el cáncer, si se usaba de forma constante. Sumado a que afirmaron que no había pruebas de que este artefacto funcionara, no agrandaba los hoyuelos existentes y mucho menos los crearía. Micrómetro o calibrador de belleza En 1932, Max Factor, quien era uno de los más famosos expertos en maquillaje de Hollywood, perfeccionó un calibrador para medir las dimensiones de la estructura facial de una persona y saber qué suenas mejorar con la ayuda del maquillaje. Este instrumento encerraba la cabeza con bandas de metal flexibles que se ajustaban a los rasgos faciales y que se mantenían en su lugar mediante tornillos que permitían 325 ajustes posibles, logrando realizar mediciones con una precisión de una milésima de pulgada. Los inventores afirmaban que había dos medidas claves. La altura de la nariz y la frente deben ser iguales y los ojos deben estar separados por el ancho de un ojo. Este dispositivo fue hecho inicialmente para ser usado en la industria del cine, pues se opinaba que los defectos faciales eran casi invisibles para los ojos ordinarios, pero se hacían obvios en la pantalla grande. Así que el micrómetro de belleza revelaría estos defectos y le permitiría saber al maquillador qué características debían ser reducidas o mejoradas con la ayuda del maquillaje. Por ejemplo, si la nariz del actor estaba ligeramente torcida, este instrumento haría fácil notarlo y saber dónde aplicar maquillaje para corregir. Aquellos involucrados en la creación de este artefacto imaginaron que este también sería usado en los salones de belleza, pero esto no pasó, pues el calibrador de belleza no logró ser popular. Se dice que solo existe un micrómetro de belleza, que es el que está en el Museo del Entretenimiento de Hollywood. El sujetador inflable Este producto lanzado a principios de la década de 1950 prometía ayudar a las mujeres a realzar su escote, solo al inflar su sostén. Esta prenda era un sostén normal que tenía un forro de bolsillo en cada copa, en donde había una almohadilla de plástico, que se podía inflar al insertar un pequeño tubo de plástico en la abertura de la válvula que tenía cada almohadilla, para después soplar tanto aire como fuera necesario. Luego, se retiraría el tubo de plástico y se sellaría la válvula. Y de esta forma, según los creadores, se aumentaba el tamaño del busto en solo segundos y hasta el tamaño deseado. E incluso para demostrar lo resistente de este producto, los creadores hicieron que a modelos pisaran las almohadillas de plástico, las cuales no se rompieron. Como dato curioso, aunque este sostén originalmente se comercializó como una marca de moda, fueron usados principalmente por mujeres que se habían sometido a mastectomías a causa del cáncer de mama. Máscara de natación Esta llamativa máscara de natación de la década de 1920 fue ideada para proteger el rostro del sol. Y aunque es bastante raro ver a alguien nadando con una máscara facial completa, esta idea no se quedó en el pasado, pues en el año 2012, la aparición del face skinny en China llamó la atención de la prensa occidental. El face skinny, donde face traduce cara o rostro, bikini sale de la palabra bikini, fue inventado en el año 2004 por Shang Xifan y es una máscara facial para nadadores que busca proteger el rostro y el cuello del sol, de las medusas y de los insectos que puedan estar en la playa. La máscara está hecha de la misma tela elástica que se usa comúnmente en los trajes de baño y además hay en diferentes colores y patrones. La popularidad de esta prenda dio paso a la aparición de diseños que ya no solo cubrían la cara y el cuello, sino que ahora cubrían todo el cuerpo. La creadora de esta prenda plasma diferentes patrones en esta e incluso lanzó una línea decorada con personajes de la ópera de Pekín. La gran popularidad de esta prenda en China se debe a un pensamiento que se remonta a siglos atrás en su cultura, en la que para ellos tener la piel bronceada es sinónimo de largas horas de trabajo bajo el sol, característica que en el pasado solo tendrían los sirvientes y que los diferenciaba de las personas de la nobleza, que no tendrían que realizar esos trabajos y que por el contrario lucirían una piel muy clara, como muestra de su estatus. Incluso en un artículo del New York Times, Yao Wenhua, de 58 años, decía Tengo miedo de oscurecerme. Una mujer siempre debe tener la piel clara. De lo contrario, la gente pensará que eres una campesina. Así que la mayoría de estas mujeres que lucen esta prenda en sus rostros lo hacen porque temen broncearse y también porque quieren cuidar su rostro de la aparición de manchas y arrugas. Como dato curioso, la revista de moda CR Fashion Book publicó en 2014 un editorial en la que las modelos usan face skinny que combinan con trajes de baño y joyas de Alexander Wang y Michael Kors. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!